Bienvenidos a esta clase Introducción a la Ingeniería Geotécnica, que es un anticipo de lo que vamos a estudiar en la materia mecánica de suelos y geología que está en vuestro tercero, cuarto, cuatrimestre o quinto de carrera. Yo soy Alejos Friso, el profesor de esa asignatura, y lo que están viendo es la foto de la caverna de la estación corriente de la línea H del subterráneo de Buenos Aires cuando estaba en construcción. Voy a hablar más sobre esta caverna dentro de esta presentación. Bien, este es el índice de la presentación. Tenemos que hablar de los suelos y las rocas, la ingeniería geotécnica, y mostrarles dos ejemplos, el de una excavación a cielo abierto y de túneles para subterráneos. En el tema de túneles para subterráneos me voy a extender un poco más para que tengan ustedes un panorama de lo que la disciplina de ingeniería geotécnica a la que yo me dedico y lo que se enseña en la asignatura mecánica de suelos y geología. Bueno, ¿de qué se trata esto? Empecemos por los suelos y las rocas. Todos sabemos lo que es el suelo. El suelo es lo que pisamos cuando caminamos, y cuando lo que pisamos es muy dura roca, y creo que un conocimiento no técnico de lo que son los suelos y las rocas los traemos todos los que estamos en el curso de ingeniería. Para nosotros, para los ingenieros, los suelos son un conjunto de partículas, aire y agua, que tienen poca resistencia mecánica. Entonces yo tomo partículas de suelo, aire y agua, las mezclo y formo una bolita, y si tiene el tiro al pecho, te mancho, te mancho la roca. Un terreno de suelo entonces se ensucia. Y una roca es algo muy parecido. Tiene partículas, pero están soldadas entre sí, como cristales o como aglomeración de partículas con otros elementos de unión, que no sean una unión cristalina. También tienen aire, también tienen agua, pero tienen otra competencia mecánica. Acá tenemos la foto de una doquín, que es un pedazo de roca. El concepto básico es que si yo tomo un trozo de roca y te lo tiro al pecho, te lastimo. Entonces la única diferencia entre suelo y roca que nos interesa es que las rocas son materiales mucho más consolidados, mucho más resistentes que los suelos, pero en todo lo demás comparten muchísimos de sus elementos. Y en la materia mecánica de suelos y geología vamos a estudiar los suelos y las rocas, aunque con muchísimo más énfasis en los suelos que en las rocas. Hay muchos tipos de suelos. Aquí están descriptos los nombres que se le ponen a los suelos para poder agruparlos más o menos en algunas unidades que tienen comportamientos comunes. Y los suelos le vamos a poner como nombre grava, arena, limo, arcilla. Pregunta del examen. ¿Cuáles son los nombres con que agrupamos a los suelos? La respuesta es grava, arena, limo y arcilla. Y los suelos van a ser gravas, arenas, limos o arcillas en función de sus propiedades mecánicas, físicas digamos, y sus propiedades electroquímicas. Vamos a decir grava cuando estamos hablando de un material que tiene partículas entre el tamaño de una pelota de tenis, más o menos, y el tamaño de, pongamos algo más grande que una reja, una guinda. Entre una pelota de tenis y una guinda, todas esas partículas son tamaño grava. Y si un suelo tiene cualquier cosa mezclada, pero predominan partículas entre el tamaño de una pelota de tenis y una guinda, a eso lo vamos a llamar una grava. Una arena es un material como la arena, la arena que todos conocemos, pero tiene muy amplio rango de tamaños de partículas, desde más o menos el tamaño de una guinda o de una arveja, pongámosle, hasta algo como la sal fina, casi como la sal fina. Entre sal gruesa y sal fina, parrillera, por ahí está el borde de lo más fino que puede ser una arena. En realidad una arena puede tener algunas partículas más grandes, estas partículas entre el tamaño de una arveja y la sal entre fina, y algunas partículas más pequeñas también, pero le vamos a decir arena si predominan las partículas entre una arveja, sal entre fina. Después, más fino que eso, tenemos los limos y las arcillas, que tienen comportamientos muy diferentes a los de las gravas y las arenas. Entonces, ¿con qué partícula van ustedes a jugar a hacer zapito en un lago, en aguas tranquilas? ¿Van a Bariloche? ¿Toman una piedra del piso, un guijarro, y lo arrojan para que reboten el agua? Eso lo van a hacer con un pedacito de grava. ¿Con qué van a hacer un castillito con un baldecito de plástico al lado del mar? Eso lo van a hacer con arena. Impensable hacer un castillito de grava, ¿no? Se hace con arena. ¿Por qué no se hace con limo o con arcilla? Bueno, lo han hecho, y son esas vasijas que se hacen en cerámica, se hacen con limos y arcilla, porque ya permiten ponerle formas más complicadas, como la de una jarra. ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer una jarra con arena? No. ¿Se puede hacer una jarra con grava? De ninguna manera. Entonces, los diferentes tamaños de partículas van determinando diferentes comportamientos físicos y mecánicos, que son los que agrupan estos materiales. En las fotos que se ven acá, tengo aquí todos estos materiales que están acá arriba, probablemente estaban juntos, y los hemos separado a través de tamices, que no son muy diferentes a los tamices que se usan en la cocina para separar los grumos de la harina, tamices. Y entonces nos quedan partículas más gruesas, estas son todas tamaño grava, esto es grava también más fino, esto probablemente ya esté dentro del tamaño arena, esto sea arena propiamente, como la conocemos mejor, arena fina, y esto quizás ya sea suficientemente fino como para que sea limo. Un ejemplo, si ustedes toman una tiza y la muelen, ese polvo es un limo. Es más fino que una sal entrefina, y suficientemente fino como para que ya no sea clasificado como una arena, sino que le pongamos nombre limo, también el limo, el talco, compran talco en la farmacia, eso es un limo. ¿Y qué son las arcillas? Son materiales que tienen tamaño de partículas aún menores, y para tamaños de partículas tan pequeños, ya apreciamos que el comportamiento que observamos y que nos interesa a nosotros, los ingenieros, queda controlado por las fuerzas electroquímicas que hay entre las partículas. Las partículas de grava, una arriba de la otra, se tocan entre sí. Los granitos de arena, esto que se ve acá perfectamente esférico, son bolitas industriales de vidrio, estos son granos naturales de diferentes arenas, pero todo lo que vamos a hablar acá son arcillas. Acá este granito y este se tocan, esta piedra y esta se tocan, pero si yo miro esta foto que está acá, puedo creer que estoy hablando de un granito aquí, otro acá y otro acá, no es cierto. Si yo tomo este punto y hago un zoom, se ve así. Si tomo este punto y hago un zoom, se ve así. Sigo haciendo zoom sobre este y se ve así. Y si hago zoom acá adentro, todavía se ve así. Y el zoom de esto todavía se ve así. Entonces, lo que aquí parecía ser el borde de una partícula, de ninguna manera lo es. Las partículas son muchísimo más pequeñas que esto, y acá estamos hablando de algún micrómetro o nanómetro, en la escala en que estamos midiendo esto. Cuando estamos hablando de partículas que tienen nanómetros contra partículas que tienen 50 milímetros, estamos hablando de un rango de tamaños en el cual la física cambia completamente. Estas partículas que tienen 50 milímetros, si las arrojo dentro de un balde, caen inmediatamente al fondo y dejan el agua limpia arriba. Estas partículas que tengo acá abajo, que son partículas tamaño de osilla, si yo las arrojo dentro de un balde, dejan el agua como un barro, sucia. Y queda sucia para siempre, como el agua del río de la Plata. Sus partículas son tan pequeñas que los movimientos brownianos del fluido impiden que se asienten, no se asienta nunca. Una parte se asienta, ¿eh? Y la parte que se asienta es típicamente el tamaño limo. Y del tamaño de osilla, la mayor parte queda flotando en el agua. No es porque flote, no es porque pese menos que el agua. Es porque tiene un tamaño de partícula tan pequeño que las fuerzas eléctricas que las hacen mover dentro del flujo convectivo del fluido son más grandes que el peso propio de la partícula. Y esta es la escala de los suelos, desde gravas hasta sillas. Pero también tenemos otra escala, y es la escala de las rocas y los macizos rocosos. Si ustedes miran esta foto, es probablemente muy parecida a imágenes de afloramientos rocosos que han visto ustedes desde vacaciones. Seguramente muchas veces han visto cosas parecidas a estas. Pero ahora tenemos que empezar a aprender a mirarlas con ojos de ingenieros. Entonces, ahora, esto mismo nos tiene que hacer preguntar ¿por qué esto está así? ¿Por qué es estas capas? Bueno, hay una respuesta. Esas capas es porque lo que estamos viendo es un aclaramiento de una roca sedimentaria. Es una roca que fue suelo. Probablemente se depositó una capa de arcilla, y otra de limo, y otra de arcilla, y un poquito más de arcilla, limo, con alguna capita de arena. Probablemente todo bajo el agua. Y ocurrió todo esto, y después que todo esto ocurrió, y ya este material era sólido, probablemente tuvo cargas de más material que se colocó arriba. Pasó el tiempo, tuvo alta presión, alta temperatura, quizás si es que quedó muy profundo en la tierra, y entonces esto terminó convirtiéndose en un paquete de roca. Ya no de suelo, sino de roca. Borro las fuerzas. Y a esta cosa, que ya es un sólido resistente, fue sometida luego a un mecanismo de compresión que lo dobló. Lo que estamos viendo así, es lo mismo que lo que se ve arriba, nada más que está plegado por fuerzas horizontales producidas simplemente por la interacción de bloques, de unidades geotécnicas dentro de la corteza terrestre. Bueno, ¿qué estudiamos cuando estudiamos mecánica de suelos? ¿Cuál es la ciencia? Les traigo este ejemplo. Este ejemplo es el de un suelo expansivo. No todos los suelos son expansivos, muy poquito de los suelos son expansivos, pero es un buen ejemplo para estudiarlo. Entonces, aquí vemos un material que estoy poniendo en este ensayo con el cual quiero explicar lo que hacemos como ciencia mecánica de suelos, lo que hacemos como tecnología, ingeniería geotécnica, la aplicación de la ciencia a los problemas de la ingeniería. Entonces, tomo este tipo de arcilla muy particular, una arcilla expansiva y es un polvo, lo mezclo con agua y lo mezclo con agua hasta que tiene la consistencia de una manteca que me olvidé fuera de la heladera, algo muy blando. Entonces, con él, con este material, que tiene la consistencia de una manteca muy blanda, tomo cuatro anillos de diferentes diámetros, uno, dos, tres y cuatro, son anillos, no tienen fondo, no tienen tapa, solamente tienen perímetro. Tomo estos cuatro anillos y los apoyo sobre una superficie en el laboratorio y lleno los cuatro anillos hasta el ras con este material arcilla, que yo les cuento, es expansiva y les voy a explicar por qué hablamos de arcillas expansivas después. Entonces, este material llena y ahí queda. Pasa el tiempo. No se ven las fotos, está muy chiquitito la foto y probablemente no se llegue a ver bien, pero esto ocurrió el 7 de marzo de un cierto año, que ya no me acuerdo, pero hace como 20. Y a las 10 de la mañana, cosa que parece no ser muy importante 20 años después, pero sí, volvimos a tomar fotos y volvimos esta vez, 7 y 9, 16 de marzo, que son nueve días después, y esta pastilla ahora se ve así, cambió un poco el color, capaz que es la foto, eran fotos en aquella época, fotos papel que están escaneadas, ¿no? Cambió el diámetro, se achicó la pastilla respecto de su anillo y las otras también se achicaron, las cuatro se achicaron. Primera pregunta, para educar nuestro criterio ingeniería, ¿se achicaron todas lo mismo? Es una pregunta importante, ¿todas las muestras se achicaron lo mismo? Esto nos lleva a pensar en propiedades intensivas, ¿cuánto es lo que cambia el volumen con el tiempo de un suelo? ¿Depende del tamaño de lo que estoy ensayando? ¿O es lo mismo para todos? También nos vamos a preguntar, ¿cuánto fue el cambio de volumen en este material? Pero no lo hagamos ahora, esperemos del 16 de marzo al 30 de marzo para ver esto. Y ahora preguntémonos, ¿cuánto cambió el volumen? Vamos a tratar de hacer un porcentaje, ¿no? Entonces miramos este diámetro original y lo vamos a llamar 1. Si ese diámetro es 1, ¿cuánto es el diámetro reducido? ¿Les parece que pongamos 0,6? Bien, entonces el diámetro de 1 cayó a 0,4, perdón, a 0,6, o sea, se redujo 0,4. Ese es el diámetro. Y el área, bueno, al cuadrado, el área se redujo 0,4 por 0,4. No, está mal. Cosa de ingenieros civiles esta. El área ahora, la nueva área es 0,6 por 0,6. Y el volumen ahora es 0,6 por 0,6 x y 0,6. La altura, porque la muestra también redujo su altura de este proceso. 0,6 x 0,6, 0,36 x 0,6, una cosa como 0,20, más o menos 0,20. Estamos diciendo que esta pastilla tiene el 20% del volumen que tenía cuando empezó. ¿Cómo puede perder el 80% y solo el 20%? Bueno, para empezar, les debí haber dicho cuánta agua tuve que agregarle al suelo para que se portara como una manteca blanda. Y efectivamente, en este tipo de suelos, yo tengo que agregar cinco veces el peso de agua respecto del peso del suelo. agua en inglés con water y esta S que quiso hacer chiquita quedó grande y ahora la vamos a hacer chiquitita. Cinco veces el peso del suelo en el peso del agua. Ningún suelo es así. Muy, muy poco suelo. Tuve que elegir el suelo para hacer esta experiencia didáctica. Es lo peor que te puede pasar que un suelo necesite tanta agua para pasar a ser como una manteca blanda. Pero lo elegí a propósito para maximizar el cambio de volumen producido por la desecación. Quiero contarle algo más sobre esta muestra. En esta muestra, no solo se achicó, sino que cambió de color, cambió de color, cambió de color el borde, lo de adentro todavía no, cambió de color el borde, lo de adentro todavía no, y lo de adentro se fisuró. ¿Saben por qué? Esto pasó porque cuando empezó el ensayo nosotros teníamos una pastilla así grandota y del lado de afuera tenía el anillo de plástico. Y el agua que está dentro de la pasta de suelo, de esta pasta blanda, empieza a evaporarse a la atmósfera. ¿Por dónde? Y por la única superficie libre que es la superior. Pero en cuanto pasa el tiempo y el agua se va evaporando en la atmósfera y la muestra se va achicando, esto se separa. Y después se separa más. Así que vamos a poner el dibujo acá cuando ya se separó más, lo que me permite dibujar con un poquito más de facilidad. Ahí se separó un poco más y ahora este poquitito de material está todavía intercambiando vapor de agua con la atmósfera por arriba, pero también puede hacerlo por el perímetro. Quiere decir que el perímetro de la muestra más chica tiene más facilidad de intercambiar agua con la atmósfera que la parte interior de la muestra. Como consecuencia del hecho de que está perdiendo agua contra la atmósfera porque se va evaporando, existen fuerzas que son fuerzas capilares que vamos a estudiar con detalle pero en tres años que hacen que el material se vaya achicando. Se va achicando, se va achicando y a medida que se achica el material y pierde humedad es cada vez más rígido y más resistente. Palabras que ustedes todavía técnicamente quizás no conozcan bien pero resistente es claro, ¿no? Esa pastilla después que dejé que se seque es más dura. Si vas a elegir que yo te tire una pastilla te va a doler menos el primer día que solamente un barrito blando que el último día que ya la cosa es una pastilla dura casi como un ladrillo de adobe porque un ladrillo de adobe es arcilla seca y esto es una arcilla que se acaba de secar. Cuando pierde agua reduce su volumen aumenta su resistencia aumenta su rigidez. Como el perímetro pudo perder agua más rápidamente el perímetro voy a tratar de hacer muchas vueltas que representan el perímetro aumentó más su resistencia y más su rigidez y tiene tanta resistencia y rigidez que se niega cuando cambió de color se niega a seguir achicando su volumen sin embargo la parte de adentro de la arcilla que todavía no tuvo tiempo a perder toda la humedad se quiere achicar todavía más pero no puede ¿qué le pasa al material que quiere reducir su tamaño pero tiene los bordes exteriores fijos? se fractura se rompe por adentro y eso es lo que vemos en esta la pregunta que se tiene que hacer es ¿por qué esa se fracturó y las otras no? bueno porque la relación entre área y perímetro es proporcional al radio porque el mecanismo este hace que cuando estemos secando hay un tamaño en el cual esta relación entre área y perímetro favorece la propagación de fracturas y más pequeño no favorece la propagación de fracturas es por estas cosas que las baldosas en el piso se hacen de 30 por 30 centímetros o de 40 por 40 o de 20 por 20 y no de un metro por un metro porque si las es de un metro por un metro casi seguro se te va a partir y cuando la esté construyendo y si no se le va a partir cuando le den el sol bien esto es la ciencia pasa un poco esto es la descripción vamos a entrar más abajo y ver por qué la explicación es que yo tengo aquí estas partículas y recuerden que esto hago suma acá suma acá suma aquí suma aquí ahora estoy en el rango del micrómetro y es allí donde tengo el agua en contacto con las partículas y entonces yo tengo una partícula cualquiera otra partícula cualquiera y el agua aquí formando un menisco y ese menisco que es una curvatura en la superficie del agua pasa siempre que hay aire de un lado y acá hay más partículas pero en el medio está todo lleno de agua bueno agua del otro borré las partículas sin querer vuelven las partículas y ese es el menisco saco el aire no saco el aire saco la palabra aire y ahora dejo pasar el tiempo y hay intercambios de moléculas de agua que van evaporándose y entonces se pierde agua y este menisco se convierte en algo más curvo y si se acuerdan de sus clases en la secundaria cuando hay una pared curva entre el agua y el aire aparecen fuerzas y esas fuerzas son fuerzas que estiran la superficie del agua y como todo está en equilibrio porque no hay fuerzas exteriores comprimen al suelo y esa compresión en el suelo la suma de todas las pequeñas meniscos capilares esa compresión en el suelo es la que va formando las fuerzas que van comprimiendo la muestra y la va haciendo más chica pura ciencia a la escala de un nanómetro y por qué nos interesa como ingenieros por esto porque si nosotros construimos una casa en un lugar donde hay axillas expansivas y dentro de la casa ponemos un baño y el caño del baño pierde el suelo debajo de la casa va a hincharse y si ponemos un árbol de hoja caduca de esos que renovan todas sus hojas en la primavera sus raíces van a tomar agua del suelo van a quitar agua del suelo del perímetro pero no de abajo de la casa porque está muy lejos de las raíces del árbol y entonces nuestra casa se va a fracturar y esto es una foto real de una casa que fue construida sobre asillas expansivas esto nos interesa como ingenieros para entender cómo se maneja esto es muy fácil para entender por qué el lado científico hace falta comprender el mecanismo de interacción entre agua y partículas de suelo que se estudia en la ciencia mecánica de suelos bien hablemos de la ingeniería geotécnica hablemos de otras aplicaciones prácticas de conocimientos científicos del comportamiento de los suelos por ejemplo esta foto es de una excavación y la usamos para definir la ingeniería geotécnica la ingeniería geotécnica es una rama de la ingeniería civil que estudia las propiedades mecánicas hidráulicas de los materiales provenientes de la tierra o sea suelos y rocas según wikipedia los ingenieros geotécnicos investigamos el suelo y las rocas para determinar sus propiedades y diseñar cimentaciones o sea las estructuras con las que los edificios se apoyan en la tierra o estabilizar taludes que son estas pendientes inclinadas naturales o artificiales o construir túneles y carreteras y hay otros ejemplos aquí tengo este que es el de una gran excavación en la ciudad de Santiago de Chile miren la máquina acá abajo y vean el tamaño de la excavación 31 metros de profundidad entonces problemas de la ingeniería geotécnica los hay básicamente de tres tipos para poder las cosas simples siempre que hay ingeniería geotécnica porque hay terreno y si hay terreno también hay ingeniería civil porque cualquier cosa es ingeniería civil si está agarrado a la tierra entonces un aeropuerto es ingeniería civil pero un avión que vuela no es ingeniería civil el barco no es ingeniería civil pero el puerto sí y así entonces todos los problemas de ingeniería civil tienen su parte de geotécnica porque si es ingeniería civil está apoyado agarrado o construido dentro del suelo y el suelo puede interactuar con las demás estructuras del problema que estamos estudiando a través de diferentes mecanismos y distinguimos tres o el suelo carga a la estructura o el suelo es el apoyo de la estructura o el suelo es la propia estructura entonces en este primer ejemplo el suelo carga a la estructura porque tenemos una pared vertical de hormigón que sostiene suelo acá para dejarnos un estacionamiento donde podamos caminar así que cuando vemos esta estructura que acá marqué con una flecha la carga es el suelo que está atrás no el que está adelante que adelante ya lo excavamos y lo llevamos con camiones ya no está más pero esta estructura de hormigón está siendo cargada por el suelo que está detrás y que no vemos en la foto el otro ejemplo es el de las fundaciones o cimentaciones en la cual el suelo es el que recibe la carga de la estructura y acá estamos viendo la foto de un muelle que está esta es la superficie del muelle acá arriba van a venir los contenedores cuando el muelle esté operando estos elementos verticales que están acá se llaman pilotes son caños de acero o de hormigón que se clavan en el suelo bien profundo para que interactúe como cuando un clavo queda clavado en una madera estos pilotes quedan clavados en el suelo para resistir el peso de toda esta estructura de hormigón y de todo lo que pongamos arriba entonces la estructura de fundación como este lápiz se clava en el suelo o se perfora en el suelo y se rellena y se llena de hormigón ahí dentro y ahí quedó esto que se llama pilote y cuando pongo una carga arriba el pilote transfiere al suelo la carga que viene de arriba entonces el suelo que hace resiste la carga de lo que viene de arriba entonces el suelo es el apoyo de nuestra estructura y en el caso de los túneles el suelo es la propia estructura entonces tenemos cuando estamos haciendo un túnel tenemos el suelo que está aquí y quizás haya gente caminando en superficie y vamos a hacer acá una abertura por ejemplo para que pase una línea subterránea como el suelo que tenemos acá tiene una resistencia y una rigidez determinada el propio suelo yo puedo abrir aquí y preguntarme ¿se caerá? o lo que está afuera se sostiene claramente si el túnel es pequeño y el suelo es competente se puede sostener pero si el túnel es grande o el suelo no es competente se va a caer pero entonces ¿se puede sostener o se puede caer? ¿qué es el umbral? el umbral es que lo que la apertura perturba el suelo esté en el orden de lo que el suelo resiste a ser perturbado o no entonces muchas veces no el túnel es muy grande y el suelo no puede resistir la excavación de la vía y se derruma entonces vamos a poner un poquitito de estructura acá muy poquita el poquito de estructura necesario para ayudar a que el suelo se sostenga silencio la enorme proporción de las fuerzas que el resto de la masa de tierra hace para cerrar la excavación es soportada por el propio terreno con su propia resistencia pero no le alcanza entonces nosotros como ingenieros vamos a poner un poquito más de estructura esa de hormigón o de acero y ese poquito más va a ayudar al terreno a sostener a sí mismo entonces en este caso el 80-90% de la carga lo toma el propio suelo y nosotros vamos a poner una estructura que tome el 10-20% de la carga que el suelo no puede tomar para darles el ejemplo este es un túnel de 6 metros de ancho para una de las líneas de subterráneo está a 15 metros de profundidad y a pesar de que tener 15 metros de tierra encima para darles una idea 50 centímetros de tierra tiene el mismo peso que una loza común de cualquier edificio o sea que 15 metros es el peso de un edificio de 30 pisos puestos encima a pesar de que esto tiene el peso de un edificio de 30 pisos puestos encima como carga de tierra el espesor del hormigón de esto es solo 10 centímetros ¿qué es esto? 10 centímetros ¿por qué 10 centímetros de hormigón es capaz de soportar un edificio de 30 pisos? no son los 10 centímetros de hormigón los que soportan el edificio de 30 pisos los 10 centímetros de hormigón ayudan a que el suelo que quedó afuera soporte el edificio de 30 pisos el suelo es la estructura el hormigón es un refuerzo de esa estructura aquí les muestro algunas fotos este es un problema de estabilidad de taludes es un talud natural que en California que digamos tiene una cierta geometría y tiene una cierta forma y parece que llovió y el agua entró entre las partículas del suelo y la presión aunque no fuera mucha agua la presión del agua probablemente desestabilizó el talud y produjo una inestabilidad de talud como la que se ve acá este es uno de los problemas de la ingeniería técnica otro de los problemas es el que voy a ver si puedo activar acá entonces aquí estoy mostrando el video de lo que también es un talud de la entrada que se llama el portal la entrada a un trunel entonces yo veo este talud acá funcionando y veo que están cayendo unas pocas partículas porque esto está por fallar cuando ustedes vean algo como lo que se está viendo aquí la falla va a ocurrir y esperemos unos segundos mientras el suelo sigue derramando despacito para que vean cómo falla un talud tapando un túnel este es un corte hecho por el obra así que este es un talud artificial con una geometría muy agresiva muy paradita entonces el suelo para tomar esa geometría necesita estructuras de refuerzo que se pusieron pero evidentemente no alcanzaron no ha sido suficiente así que tenemos el problema de la falla del talud a ver cuánto falta esperemos empezó a caerse y ahora que se cayó empieza a caerse lo que hay detrás allá más arriba cuando esto se quede quieto cuando esto termine la pinta que va a tener esto no es muy diferente que esta es la misma configuración final porque han fallado dos taludes nada más que este es un talud artificial esto es un una foto de una gran fundación una fundación común puede tener un par de metros de ancho y es para soportar las columnas de un edificio pero esto es una gran fundación aquí un humano estaría paradito aquí cortito esta es una gran fundación que corresponde a un enorme turbogrupo para una central térmica no creo que fue en México bueno es un ejemplo todo lo que ven acá estas barras son barras de acero que quedan dentro del hormigón para reforzarlo van a aprender de esto dentro de algunos años otro tipo de fundaciones son las formadas por los pilotes de los que hablé hace unos minutos aquí tenemos tres maneras de construir pilotes abajo a la izquierda los pilotes hincados que es un elemento premoldeado generalmente de hormigón pero también puede ser de acero que se clavan en terreno mediante golpes o vibración aquí tenemos un pilote que se llama de hélice contínua hay una hélice que va entrando en el terreno y cuando termina sale sin girar y a medida que sale va rellenando de hormigón toda la perforación y abajo tenemos un pilote convencional construido con un balde entonces hay un balde que perfora una cierta cantidad aquí hasta que se llene el balde y ahí no tiene más remedio que salir y vamos a ver donde tira la tierra a algún costado dejemos que tire esta tierra al balde mientras este sigue clavando pilotes 20 pilotes por día 6 o 8 pilotes por día 2 o 3 pilotes por día pero pilotes de 40 o 50 o 60 centímetros de diámetro pilotes de 80 o 90 máximo y acá abajo pilotes que pueden tener 2 y hasta 3 metros de diámetro aquí tenemos el caso de una falla de una fundación esto fue un silo en 1913 un silo que claramente se pudo construir muy bien a lo largo del tiempo porque tardaron estas cosas de hormigón seguramente tardaron un par de años en construirla le pusieron esta estructura de hierro y quizás madera ahí arriba y otro edificio acá atrás que imaginamos que tendría oficinas alguna cinta transportadora e imaginemos que este silo era un silo para almacenar granos y bueno y por qué falló de esta manera porque el silo fue construido lentamente sobre un suelo blando el suelo blando tiene partículas y agua que rellena los vacíos en las partículas cuando uno va poniendo la carga del peso de las diferentes capas con las que va construyendo las diferentes etapas de hormigonado del silo lo hace muy lentamente entonces la carga adicional que el material coloca que el hormigón coloca sobre el suelo lo comprime como una esponja pero lo hace lentamente porque tardamos mucho en hacer dos metros de un silo de estos entonces lo comprime lentamente y el agua tiene tiempo de escapar y así llegamos a construir esto hasta aquí arriba y se ve perfectamente pero entonces llega el barco cerealero y en dos tres días llena todo este silo de grano y la primera mitad de la carga estuvimos dos años para ponerla y el suelo tuvo tiempo a que el agua escape de sus vacíos y el material sea chique se ponga más rígido y más resistente y tome la carga pero cuando pusimos esta carga adicional igual o más grande que todo el peso de hormigón la pusimos en suelo un par de días en ese tan poquito tiempo la carga muy grande encontró el suelo con el espacio entre las partículas llenas de agua pero esa agua levantó presión porque no tuvo tiempo a escapar nos apuramos mucho a construirlo cuando el agua que hay entre las partículas del suelo levanta presión la separa la resistencia del suelo es muy reducida y el suelo falla si esto en vez de llenarse con grano en dos o tres días hubiera sido llenado con el mismo grano en dos o tres meses en vez de fallar habría tenido un asentamiento y esto es un ejemplo paradigmático de un asentamiento este es el Palacio de las Bellas Artes en la Ciudad de México que fue construido creo que desde los años 1900 y muy poquito y cuando se lo construyó se pusieron seis escalones para subir al Palacio y si van hoy a visitarlo van a encontrar que hay seis escalones que bajan al Palacio esto es porque este Palacio se asentó metros de hecho solo en 1909 se asentó 27 centímetros más una esquina que la otra aquí está la foto de cómo se fue asentando el Palacio empezamos en 1908 y esto estábamos para 1928 y esto siguió pasando hasta el día de hoy esto hasta 1928 y ya se había asentado dos metros para resolver este problema se intentaron muchísimas cosas inyecciones refuerzos de hormigón micropilotes pilot se intentó de todo y el edificio se siguió moviendo por causas que vamos a ver con detalles pero en la materia mecánica de suelos y geología en tres o cuatro patimestros otro de los problemas que vemos en ingeniería geotécnica son las presas esto es una presa en construcción cuando esté terminada estas líneas punteadas nos indican que esto va a tener toda esta longitud y va a embalsar el agua o sea va a impedir que el agua que está cursando en este momento por este canal pase sino a través de la sala de máquinas convertida en energía hidroeléctrica esto es un ingeniería de presas como Chocón como Pichipicunleufu o como cualquiera de las demás presas de la Argentina es parte de la ingeniería geotécnica también los rajos y las escombreras que son el producto de la excavación de la industria minera para extraer un mineral y los lugares donde se desecha el material que no tiene valor mineral por ejemplo podemos imaginar que aquí el cuerpo de roca que tenía mineral era este pero no se puede hacer una excavación con esa forma porque se cae entonces se hace la excavación más agresiva pero estable este material se manda a la planta de procesos para extraer el mineral y el resto del material todo esto y todo esto que es estéril que no tiene mineral se desecha se acopia y ese acopio se lo ve acá esto que se ve acá enorme como una gran plataforma es un relleno artificial hecho con el material que se extrajo de este rajo y que no tenía mineral o sea roca sin valor mineral aquí dentro la estabilidad de esto es central hay gente viviendo abajo la estabilidad de este rajo en mecánicas de rocas también es central hay operaciones está la mina alrededor o sea no puede encaerse esto no puede fallar esto no puede fallar eso esos son trabajos de la ingeniería geotécnica vamos ahora a un ejemplo un poquitito más detallado de una excavación a cielo abierto y aquí tenemos una excavación que creo que era de 36 metros de profundidad máxima ejecutada aquí van a encontrar estos palitos verticales y acá más palitos verticales y quiero explicarles lo que son ¿qué es excavar? según el direccionario de la Real Academia es quitar de una cosa sólida parte de su masa haciendo hoyo o cavidad en ella y para nosotros el problema de la excavación no es el suelo que saco eso es un problema de camiones el problema de las excavaciones es garantizar la estabilidad del suelo que queda detrás el suelo que queda aquí por ejemplo había calles en esta manzana que fue excavada esas calles con tráfico tienen que ser estables excavación de hasta 36 metros de profundidad ¿cómo es que uno pudo hacer un corte vertical de este tamaño sin que se caiga todo? bueno no se lo ve bien en la foto pero lo vamos a ver con más detalle pero estos puntitos castaños que ahora estoy pasando el láser por encima esos puntitos castaños son el extremo de anclajes que son como clavos hechos con cables que se ponen en el terreno para hacer que el terreno se sostenga a sí mismo entonces aquí tenemos el corte de la secuencia de la excavación desde la superficie se hace una excavación y se llena con hormigón como un pilote de hasta 18 metros de profundidad en este caso se excava un poquito 2-3 metros estos 2 metros ¿por qué no se cae lo que hay fuera acá adentro? y bueno porque esta estructura vertical es capaz de sostener las fuerzas que corresponden a este desnivel y se hace una perforación aquí y se pone un anclaje este anclaje lo que hace es apoyar a esta estructura apoyarla sosteniéndola en un terreno que está muy lejos detrás de la excavación y que no se ve afectado por la propia excavación con este anclaje puesto puedo proseguir hasta aquí con la excavación pongo otro anclaje prosigo hasta acá pongo otro anclaje prosigo hasta acá pongo el último anclaje ¿por qué son tan largos? porque no terminé ahora voy a construir una segunda pantalla y voy a proseguir excavando y poniendo anclajes perdón que me pasé para adelante innecesariamente a ver si no puedo quedarme acá seguí excavando hasta llegar al final de la excavación y aquí estoy viendo la excavación final y ahora comprendo por qué los anclajes eran tan largos porque el suelo que puede caerse es todo esto y entonces es necesario que la parte de los anclajes que queda agarrada se agarrará a un suelo que no esté comprometido por la propia excavación y aquí se ve aquí se ve un diseño numérico hecho por elementos finitos de una excavación en la que se aprecia como los anclajes van a la parte posterior de la excavación y en la foto de la derecha en el video de la derecha eso que se está cayendo es una excavación que falló el objetivo de diseñar una excavación y poner anclajes no es que se caiga de esta manera es que no se caiga y que no se caiga es un éxito de la ingeniería geotécnica y que se caiga como cayó ella no es un éxito de la ingeniería geotécnica también los túneles miremos los túneles y tratemos de ver cómo es su principio de funcionamiento tenemos un túnel que tiene bóveda astiales y solera esas son las palabras que se usan en los túneles y que se construyen en una o dos etapas ¿por qué se construyen muchas veces en dos etapas? porque cuando uno excava un poquito aquí ese poquito que excava lo hace un par de metros con tierra con tierra en el frente que se está cayendo y desmoronando y uno pone una estructura que apenas sostiene el terreno y la pone como puede con la calidad que puede y queda una estructura que en realidad no es muy muy prolija y buena pero no hay problema porque alcanza para que el terreno se sostenga a sí mismo y después venimos y construimos dentro lo que se llama un revestimiento definitivo que ya cumple con todos los criterios de seguridad estanqueidad y funcionalidad que necesitemos según el uso del túnel ¿cómo funciona un túnel? un túnel es un orificio dentro de un sólido y el sólido es el terreno el que sostiene el terreno abierto es el propio terreno pero muchas veces no le alcanza y necesita un poquito de refuerzo de la misma manera que esta puerta dentro del submarino es redonda igual que este túnel es casi redondo y la puerta es redonda y toda la chapa de afuera sostiene las tensiones las cargas en el acero para que el acero resista pero como no alcanza aquí ven estos remaches que corresponden a un refuerzo que colocamos justo alrededor de la puerta para ayudar al resto del acero a sostener esto abierto ¿qué es lo que quiere cerrar esto? la enorme presión del agua que hay actuando fuera del submarino ¿quién quiere cerrar a este? la enorme presión del suelo que está afuera pero el suelo que está afuera está lejos y cerca y el suelo que está cerca es carga pero también en la estructura resistente lo pueden ver acá acá lo que están viendo como unas flechitas imagínense que todos ustedes estuvieran viendo esta cosa en vertical y esto fuera agua fluyendo no tienen todavía los conocimientos para comprender de que hablo técnicamente pero imaginemos que esto fuera agua fluyendo y que yo construyo una cosa un obstáculo como el que se ve acá que estoy poniendo macizo bien entonces el agua suavemente fluye y pasa así pasa con las cargas cuando hago una excavación como un túnel la carga de la gravedad el peso del suelo se distribuye suavemente a los costados si tengo la inteligencia de hacer un túnel con la forma correcta cambié de color para que se entienda porque puse un arquito el peso se desvía suavemente si me emperro en hacer un túnel cuadrado y desde la época del neolítico los hombres saben que los túneles no hay que hacer los cuadrados el peso del terreno choca acá y tiene que desviarse muy violentamente lo que hace que en esta zona el terreno esté sometido a cargas que lo rompen y que pasa se cae todo esto claro se puede caer arriba de tu casco para que no se caiga mejor es cabalo con esta forma diseñar un túnel es diseñar la forma y la secuencia de construcción que ayuda a que el terreno se sostenga así todas las cosas que pasan en un túnel pasan en el frente porque si escavo un poquito y pongo un poquito de hormigón y escavo un poquito y pongo un poquito de hormigón lo que pasa atrás es simplemente la gente mira todo lo interesante lo que puede salir bien y puede salir mal es en el frente se nos puede caer bloques se nos puede venir el frente para adelante se nos puede caer desde la superficie y entonces en función de todas las cosas que pasan desde el frente puede hacer falta colocar un montón de sistemas de sostenimiento que pueden ser unos palos que se clavan en el frente o unos anclajes ya saben lo que son los anclajes que se ponen radialmente hacia afuera o una cáscara típicamente de hormigón que se coloca para ayudar al terreno a sostenerse a sí mismo entonces vamos a hablar de los túneles para subterráneos y hablar un poquitito de los procedimientos constructivos en túneles para subterráneos y acá les quiero traer un ejemplo de un túnel de dos túneles gemelos que se hicieron en Alemania este que está acá se hizo en 1884 y este se hizo en 2005 algo así cuando se hizo este túnel el método de construcción se ve en esta foto en este dibujo aunque sea difícil para el que no esté acostumbrado está toda la información lo que podemos ver es que primero se construyó una excavación chica que seguramente tenía esta forma voy a volver a cambiar el color porque el azul no se deja ver tan bien como el colorado así que seguramente esto se hizo así eso se hizo largo capaz 100 metros de largo dentro de ello se construyó este pedazo del túnel ese pedazo de la estructura después se hizo lo mismo de este lado y al hacerlo se sabe que una cosa que mide 1,50 de ancho 1,50 de ancho que mide a 100 metros largo no tiene problema pero ahora hay que construir la parte de arriba puedo construir algo de 8 metros de ancho y 100 metros de largo no, se cae pero 1,50 de ancho sí bueno, en vez de hacer 1,50 de ancho lo que hacemos es todo el ancho pero 1,50 para adelante ese poquitito ay, ay, ay ven que borro uno y se borra el otro cosas del Microsoft Surface entonces imaginen que aquí avanzamos 1,50 perpendicular al plano del dibujo ponemos algunas maderas construimos la bóveda de ladrillos y así vamos avanzando entonces ¿qué dije? 1,50 de ancho por 100 de largo un astial 1,50 de ancho por 100 de largo el otro astial 8 de ancho por 1,50 de largo un pedacito de bóveda otro 50 un pedacito de bóveda y voy avanzando y en ningún momento dejé más de 1,50 de terreno expuesto sin sostenimiento y eso funciona bien pero claro al hacerlo de esa manera en 1884 en la superficie se midieron asentamientos de hasta 10 centímetros esto era un túnel carretero autos de ida y de vuelta con el avance el tamaño de la ciudad se decidió hacer un túnel paralelo para que este túnel fuera un túnel de ida y que el otro fuera túnel de vuelta y este es el segundo túnel el mismo suelo misma cota solamente al lado pero un siglo después y también fue construido con algo que se parece primero se excavó este lado después este lado y después este lado la enorme diferencia es que cuando se excavó este lado se avanzó una cierta distancia y se colocó hormigón proyectándolo con una manguera pegado al suelo entonces acá vemos toda una zona en la que la mampostería quedó separada de la excavación y este aire que quedó acá con el tiempo se derrumbó y produjo el asentamiento de 10 centímetros en cambio aquí en vez de hacer una excavación vertical ya se hizo una excavación con la forma adecuada e inmediatamente se puso el revestimiento tocándola no quedaron espacios vacíos y entonces esto se movió 1,5 centímetros en vez de 10 centímetros en superficie esto que acabo de descubrir de describir primero un lado después del otro después la bóveda y por último el banco en el medio se llama el método alemán y se usó mucho en la Argentina se usó por ejemplo la línea la última vez en la línea B de subterráneos entre las estaciones Federico La Croce y para allá los Zincas y Tronador bien ¿cómo es el método alemán entonces? excavo construyo el hormigón del astial excavo la bóveda pero muy poquita longitud coloco un primer hormigón que acá se ve gris y muy delgadito y después coloco el hormigón definitivo y al final termino excavando el banco del medio y poniendo la solera vamos a verlo en fotos aquí tenemos un pozo de ataque vertical de donde está entrando el sol para este lado ya está construido el túnel yo me paro saco la foto y puedo ver aquí y aquí ya construidos los dos pequeños túneles laterales que tienen esta curvatura y acá vemos el astial que se mete y se pierde al infinito y acá también el astial se pierde al infinito ¿qué viene después de esto? excavar una corta distancia una corta longitud la bóveda y eso es lo que está en esta foto aquí cada una de estas serchas o marcos está separado un metro la técnica era avanzar un metro poner uno de estos reticulados de acero y con esta manguerita que se ve muy chiquita acá el humano va proyectando hormigón fresco que queda adherido al terreno y a las barras de acero con lo que se forma el primer sostenimiento cuando eso está podemos después excavar el banco del medio poner el segundo revestimiento poner la contrabóveda y nos queda el túnel terminado otro método de construcción es el método belga en el cual primero hacemos la bóveda toda y después vamos y excavamos la mitad de abajo ¿cómo funciona? con una máquina muy peticita porque vamos a excavar solo el medio túnel de arriba se excava la bóveda se excava el terreno y se pone el marco la cercha que aquí se ve que es muy peticito ¿verdad? pero no es que peticito porque el túnel es chico lo que pasa es que acá estamos excavando esta parte más adelante vamos a hacer todo esto pero por ahora solo excavamos la mitad de arriba entonces es peticito y por eso esta gente está colocando el marco o el hormigón muy cerquita del piso una vez que esto está viene un carro y colocamos el hormigón noten lo que acabo de decir que acabamos de construir primero excavamos corta longitud después pusimos un poquito de hormigón proyectado para ayudar al terreno de sustancia a sí mismo después venimos y ponemos un montón de hormigón y nos quedó medio túnel de arriba terminado y ahora ¿cómo hacemos la mitad de abajo? si excavamos la mitad de abajo lo de arriba se cae bien entonces lo que hacemos para excavar la mitad de abajo es primero excavar el banco central para dejar el terreno de los costados tomando la carga de esta bóveda y después nos acercamos a la base de la bóveda y la excavamos pero no en toda la longitud una corta longitud 2 metros 40 típicamente en la que le sacamos el apoyo a la bóveda que igual sigue apoyado todo atrás y todo delante ahí excavamos ponemos las armaduras y el acero con lo que nos queda esta pared vertical que forme donada tramo por tramo lentamente ahora ya puedo sacar toda la tierra del medio y construir la solera ese es el método ahora vayamos al método de frente completo en el método de frente completo lo que hacemos es excavar todo el túnel de un solo saque y acá tienen el tamaño del túnel de la línea B de 2008 subterráneos de Buenos Aires esto es saliendo de los incas y viendose hacia Monroe y Vizurquiza y ven 15 centímetros de hormigón para una excavación que tiene 12,30 metros de ancho con esta pequeña cantidad de hormigón pudo sostenerse el túnel abierto desde este avance hasta hoy todos los túneles se hacen en la ciudad de Buenos Aires se hacen con este procedimiento el método de frente completo entonces esencialmente empieza por excavar una corta distancia pero toda la superficie colocar noten ahora el tamaño de la cosa se pone aquí el marco la cercha se pone el hormigón proyectado y cuando esto está hecho venimos atrás y excavamos una distancia corta y colocamos la solera así que nos queda en un cierto momento nos queda la solera ya lista y todo el túnel sostenido con el hormigón de primera etapa el sostenimiento primario ¿para qué hacemos eso? porque ahora en la solera nos queda todo este cordón por el que podemos correr un carro de molde de hormigón que nos permite hormigonar un revestimiento definitivo de buena calidad y este es el molde armándose a la bajada de un pozo de ataque y el molde aquí lo vemos ya en construcción aquí el molde se va alejando y nos va dejando el hormigón listo acá y ahí nos queda el túnel terminado por el método de frente completo y ahora veamos una caverna como la estación corrientes esta es la excavación de la estación corrientes que se hizo del año 2007 y ahora miren cómo creció la cosa miren el tamaño de esta retroexcavadora puesta acá arriba excavando arriba y toda la altura el tamaño de esta obra es una obra gigantesca les quiero contar cómo se hizo y voy a empezar por el sábado de la mañana es sábado de la mañana y yo lo sé porque está excavado y abierto este paño de solera entonces el sábado de la mañana lo primero que vamos a hacer es hormigonar este paño de solera que va a quedar fresco como está fresco no lo puedo pisar una vez que hormigoné el paño de solera me tengo que ir y aprovechar sábado la tarde y domingo para descansar y el lunes a primera hora de la mañana con el hormigón ya de dos días le coloco una rampa de tierra para poder pasar y vengo acá arriba y excavo el primer metro aquí arriba cuando lo van a ver que pasa aquí y que pasa acá a la vez es un render excavo un metro hormigono excavo otro metro y hormigono y ya consumí todo el día lunes vengo el martes excavo un metro hormigono excavo un metro hormigono y acabo de consumir el martes y acabo de avanzar cuatro metros el miércoles excavo un metro hormigono excavo un metro hormigono y acabo de consumir el día miércoles ahora vengo al jueves y el jueves excavo dos metros acá y dos metros acá acá ya no lo toco dos y dos y hormigono eso me lleva todo el día el viernes excavo dos metros acá y dos atrás que aquí se ven pero aquí no porque quedaron atrás voy para atrás miren aquí voy para adelante excavo dos metros aquí dos metros acá el viernes y hormigono y que me falta llegar al sábado y volver a ver esta excavación abierta lista para hormigonar seis metros por semana como un relojito todas las semanas seis metros una estación que tiene 120 metros se hace en 20 semanas eso es más o menos lo que se tarda entre cinco y seis meses para excavar una estación completa antes del desarrollo de esta técnica constructiva llevaba un año y medio excavar una estación de subterráneo entonces repasando contra la foto primero excavamos arriba después excavamos con la máquina de arriba los laterales después excavamos la parte de abajo y después excavamos la solera que hay que ponerla y está allá abajo y la prueba que está allá abajo que estos muchachos están aquí hasta la cintura porque están metidos ahí dentro entonces si miro todo este asunto me alejo para estar lejos puedo ver la máquina allá adelante todo lo que estoy diciendo y muy lejos atrás ya se está colocando el andén de la estación ¿por qué tan pronto el andén de la estación? ahora se los voy a explicar cuando en un par de filminas pero por ahora en la foto siempre los túneles salen feas porque uno saca la foto y hay polvo y quedan así son así las fotos de los túneles hechas por amateur y siempre son feas pero nos permiten ver la losa de los andenes sobre sus columnas y más adelante todo el frente de excavación ahora camino por aquí subo por una escalera que estaba acá camino miro para atrás y veo esto la misma voy para atrás esta misma zigzag que está colocando acá una reparación de alguna membrana en el túnel está acá haciendo lo mismo pero ahora la veo desde la otra punta y a lo lejos veo primero veo toda la caverna y veo las manchas en el hormigón proyectado que son las diferentes etapas de la colocación de los diferentes paños del sostenimiento primario y veo acá que viene creciendo el hormigón definitivo hasta una cota que no es casualidad es la misma que la cota de los andenes porque vamos a construir todos los andenes primero porque son un plano horizontal sobre el cual es fácil colocar rieles montar el carro y hormigonar toda la bóveda que es una enorme estructura de 16 o 17 metros de ancho y 10 metros de altura y eso es solo la bóveda ya la otra mitad ya fue construida una enorme estructura que tiene 3 pisos de altura que hay que hormigonar todas en una única etapa aquí tenemos creo que esto es una película a ver sí entonces ahí vamos mirando las columnitas de la donde van a estar los andenes mientras esta máquina de 20 toneladas va para adelante a excavar y acá se está construyendo los andenes acá hay parte del hormigón definitivo de los astiales construidos y esto que está aquí es el túnel que se ejecutó por frente completo muy bien con esto vamos a terminar la presentación entonces para terminar vamos a recordarles que la ingeniería civil se divide en diferentes especialidades construcciones estructuras vía de comunicación hidráulica ingeniería sanitaria y también geotecnia las grandes obras tienen un poco de todas estas cosas y los buenos ingenieros civiles como ustedes van a ser deben saber un poco de todas estas cosas mientras yo estoy hablando esta fue la primera operación del aliviadero de la presa caracoles en san juan entonces se está probando en la operación del aliviadero esto es una estructura que está conectada a unos túneles con unas compuertas lo que vamos a ver ahora es como el operador ordena elevar la compuerta y en el momento que eleva la compuerta empieza a entrar agua el agua entra a los túneles y está corriendo a través de unos túneles de 300 metros de largo y esta es la otra punta de salida y ahí está empezando a salir del agua el agua por la primera operación del aliviadero de la presa caracoles esto que están mirando es una gran obra de ingeniería civil significa una gran obra que tiene un poco de todas las especialidades de lo que nos define como ingenieros civiles con esto termino espero tener la oportunidad de darles esta clase en vivo y escuchar vuestros comentarios y vuestras preguntas mientras tanto me despido y les recuerdo que nos vamos a ver en tres años así que prepárense para una asignatura que espero que los cautive como me cautivó Ana